Sonriente y de blanco. Así ha salido Hillary Clinton. Y esbozando una sonrisa lo ha hecho Donald Trump. No se han dado la mano y Trump directo a su atril. Clinton, tras un saludo, también se ha dirigido a su puesto. El republicano, mucho más comedido que en otras ocasiones, no se ha comprometido a respetar el resultado electoral. ¿Aceptarás el resultado de las elecciones? Lo veré cuando llegue el momento. ¿Estás diciendo que no estás preparado para... Lo que estoy diciendo es que te lo diré en su momento. Voy a mantener el suspensio. Esa no es la manera en la que funciona nuestra democracia. En 240 años hemos tenido elecciones libres y justas. Y hemos aceptado los resultados, nos gustasen o no. El debate ha sido más serio que en las otras dos ocasiones, pero lleno de reproches entre ambos candidatos. Clinton ha recordado los supuestos ataques informáticos a Estados Unidos desde Rusia, donde el mandatario Vladimir Putin ha hablado muy bien de Trump en repetidas ocasiones. No conozco a Putin. Dice cosas bonitas sobre mí. Si nos lleváramos bien, sería bueno. Putin no muestra ningún respeto por esta persona. Eso es porque prefiere tener una marioneta como presidente de los Estados Unidos. Sobre las mujeres que denuncian haber sido acosadas por Trump, el republicano contesta que todo es mentira, que buscan su minuto de fama. Y tampoco han faltado algunas risas entre el público cuando el magnate decía... Nadie respeta a las mujeres más que yo. Nadie. Aunque en esta ocasión no se ha movido del atril, se ha gesticulado y mucho, utilizando el dedo acusador. O la parada de mano. Y remarcando con la mano cada palabra en sus frases. En su alegato final, Hillary, mirando a cámara, ha dicho que quiere ser la presidenta de todos. Y Trump se ha dirigido al presentador diciendo que hará más por las minorías de lo que Clinton ha hecho nunca. Y al igual que al comienzo del debate, el apretón de manos no se ha dado entre los candidatos. Únicamente con el moderador.